Alexander Núñez, más conocido como Arenito, tuvo un espacio en primer plano. Esto para hablar de los nuevos cambios en su vida. Es aquí que se generó una gran polémica, ya que las declaraciones del ex Gingo, sobre todo en torno a su homosexualidad, tuvieron un alto impacto. Dios creó al hombre y a la mujer. Yo fui homosexual, pero nunca sentí amor por un hombre. Solo fue atracción física. Ahora soy heterosexual y me gustan las niñas y quiero formar mi familia. Así es, Alexander comentó que, mediante su acercamiento con la Iglesia Cristiana Evangélica, pudo alcanzar la paz y el equilibrio consigo mismo. Lo más impactante es que dice, de cierto modo, que logró curarse de su homosexualidad, lo que, por supuesto, generó opiniones encontradas. Es bastante irresponsable decir que la homosexualidad, entre comillas, tiene cura, porque no es ninguna enfermedad, hay que partir de esa base. Y como no es una enfermedad, no hay ninguna cura asociada, ni que se debe investigar en el presente ni en el futuro. Me cuesta creer, en algún momento, que él hoy día reniegue profundamente lo que fue hace un tiempo atrás. Yo creo que cuando él ha experimentado, digamos, por 10 años, 15 años, es muy raro que hoy día diga, no, yo ya no quiero esto, sino que quiero centrarme en una mujer, cosa que tampoco ha hecho. Una persona que se confesaba y expresaba abiertamente como parte del mundo homosexual, en sus gustos y, por supuesto, a la hora de mostrarse en TV. Claro está, hoy confiesa estar en el camino de Dios. De la misma forma, agregó en el programa de televisión que no creía en el amor entre hombres. No estoy de acuerdo con el matrimonio homosexual. No creo en el amor entre un hombre y un hombre. Yo que fui homosexual, nunca sentí amor por un hombre. Un nuevo tema que se plantea, la homosexualidad como algo que, según Arenito, puede ser curado. Decidimos ver la postura de la iglesia evangélica y esto fue lo que nos encontramos. El testimonio es vivo, ¿ya? Si él dice, yo era homosexual, conocí a Dios y dejó de ser homosexual, ese es su testimonio. Significa que él ya no va a andar en pecado. Ahora, si él reconoció su sexualidad, es porque tuvo, a lo mejor, una manifestación del espíritu para reconocer su pecado. Porque ese era su pecado. Si Arenito es o no homosexual, es algo que él tiene que meditar con su yo interno. Pero lo que no puede manifestar, y absolutamente lo rechazamos de manera tajante, es que él diga que, acercándose a una religión determinada, en este caso a la evangélica, él se pudo curar de la homosexualidad. Hoy día, a lo mejor, la iglesia se puede plantear como una forma de curación. Yo lo decía un poco en tono de broma y un poco de realidad. Esto de, las mamás no vayan a creer que llevando a sus hijos a la iglesia, el chico va a dejar de ser homosexual y se va a transformar en heterosexual. Un tema controversial por donde se le mire. ¿Qué te parecen las declaraciones de Alexander Núñez? ¿Eres de los que creen la homosexualidad como algo que puede ser modificable y no como algo natural? Danos tu opinión a continuación en Hola Chile. A mí me impactan las palabras de Alexander Núñez, de Arenito. Yo la verdad es que lo vi el otro día, puse atención, luego releí todas sus declaraciones y me parece que, lamentablemente, habla desde una ignorancia del tema, que es bien chocante porque es como si nos trasladara 400 años atrás en la historia y nos hablara de esto como si fuera, como lo decíamos ahí en la nota, como si fuera una enfermedad cuando, para mi punto de vista, y responsablemente lo digo, no lo es. Tenemos mucho Twitter, quiero compartir con ustedes, por ejemplo, el siguiente. De Silvi que dice, es como decir, si se puede dejar de ser hétero, es opción personal, la religión no tiene nada que ver. Pero si bien, Silvia, hay muchas religiones que presentan la homosexualidad como una enfermedad y que si tú te acercas a esas islas, ellos te pueden curar. Algo que Arenito dice que le sucedió a él. Yo la verdad es que no lo conozco, no tengo por qué dudar de sus palabras, pero hay que entender que por la gente que uno conoce, yo tengo muchísimos amigos, en fin, de verdad no creo que sea como algo como, oh, Dios me puede salvar. O sea, ¿de salvar de qué? Si no es una enfermedad. Queremos escuchar sus opiniones, reciban, por favor, nuestro llamado. Escríbanos al hashtag, hola, Chile, día del infiel. Claudia Bravo nos dice, por ejemplo, Arenito estaba en un proceso de experimentación de su sexualidad. Eso le pasa a la mayoría de los jóvenes y ahora es hétero. Katy, en ese sentido, ¿eso es efectivo, es real? ¿Todos los jóvenes viven un periodo de experimentación? Todos hemos vivido, todos, ustedes de la casa también, en el periodo de la adolescencia donde se define el yo, mi estructura de personalidad y la sexualidad. ¿A qué edad es eso? Es súper relativo, hay autores que dicen desde los 12 años hasta los 18, ahora cada vez se corre más. Hasta los 42 uno puede andar en la vacía. Exacto. Pero el punto peligroso que me resulta es que hay muchas mamás que están viviendo el mismo proceso con sus hijos y están como obligando, ya esto es difícil, obligándolos, vamos a la iglesia porque ahí te van a curar. El DSM, que es una estructura psicológica, es un estudio que va pasando año a año, en el DSM II se contemplaba la homosexualidad como una enfermedad mental. Después se dieron cuenta que esto no era una enfermedad mental, pero siempre quedó en el consciente colectivo que esto es una enfermedad que tenemos que curar. Esto es un sentimiento, no es azaroso, no es que yo, ah, hoy me quiero poner estas chalas y mañana las otras. No, es un sentimiento genuino del amor. Ahora, también es cierto lo que hablaba alguien ahí en el Twitter, hay muchos chicos que están experimentando mucho, incluso a lo mejor mucho más que lo que experimentábamos nosotros. Con suerte, yo jugué la botellita una vez, ¿te fijas? Pero... ¡Eeeh! ¿Una vez? ¡Una vez! Pero en ese sentido las declaraciones de Arenito han hecho que las redes sociales ardan precisamente. Tenemos muchas opiniones que queremos mostrarlas, porque nuestra opción y nuestra decisión es mostrar absolutamente todo. Como por ejemplo, Cari que nos dice, Arenito es un testimonio fiel del poder de Dios para restaurar las vidas vacías de la mayoría de las personas. Nos dice lo siguiente José Steers, primero hay que aclarar, no es lo mismo el comportamiento homosexual a la condición homosexual que viene dado en el ADN. Bueno, igual hay una... Hay hartos estudios al respecto, yo he leído bastante, que se dice que esto es una carga genética, hay estudios que demuestran de hermanos gemelos, mimogenes, qué sé yo, y uno es homosexual y otro no, lo cual estaría a la borda del tema de la genética. Aquí hay algo de respeto que hoy en día la sociedad nosotros no estamos valorando. Nuestros hijos, adolescentes, están muy solos. En esta búsqueda, tiempo atrás, yo me acuerdo muy bien, atendí a una chica que ella decía que era lesbiana, era muy joven, su pareja era muy adulta. Finalmente ella estaba tan sola, necesitaba tanta contención, tanto cariño, que quien se lo estaba dando era su pareja, que era lesbiana. Ella se da cuenta a los años después que nunca fue lesbiana, que puede haber sido lo que ocurre con Arenito, pero ojo, no quiero confundir a las personas. Esto se da en muy pocos casos. La homosexualidad no es una enfermedad, es algo que es un sentimiento, yo insisto con eso, no es azaroso. No es que yo quiero elegir a este y voy a elegir a todo. Y cada caso, como tú decías, es muy individual, muy puntual, no se puede generalizar respecto a esto. Tenemos Twitter que queremos compartir con ustedes, que dice lo siguiente, César Toledo, ¿por qué se enoja el móvil por la nueva vía Arenito? ¿Acaso ellos están para promover la homosexualidad? No, yo creo, mira, el viernes cuando vi primer plano, de verdad, yo creo que todos tenemos o un familiar, o un amigo cercano, que finalmente hemos conocido también cómo ha sido el sufrimiento que han tenido que llevar. O sea, en el caso particular mío, que es una persona muy cercana a mí, de mi propia familia, entonces todos como familia, obviamente lo hemos apoyado, pero tú ves el sufrimiento con que ellos viven. Entonces, te juro que me pareció delirante las declaraciones, y ahí tú decías, ¿cómo? Ok, yo respeto las religiones, no creo que el móvil esté promulgando la homosexualidad, pero sí el respeto, sí el derecho que tienen las minorías, sí el reconocimiento. Entonces, ¿por qué a mí me pareció tan...? Pues tú dices, una religión que dice que no son hijos de Dios, finalmente Dios pasa en el amor, ¿por qué la discriminación? Tú eres homosexual, entonces tú no eres hijo mío. Entonces me parece, de verdad, que yo sentía como que estábamos viendo un programa hace 100 años, entonces al final, ¿sabes qué? No me quedó otra que cambiar de canal. No pude seguir escuchando, porque finalmente a mí el tema me toca muy de cerca. Entonces, ver como en tu propio, o sea, en tu país, existe gente que todavía es capaz de pensar de esa forma, al final me provocó pudor y pena. Finalmente me causa pena.